7 en punto de la mañana, gracias por estar junto a nosotros en la oportunidad. Nosotros queremos referirnos acerca de todo este proceso de inscripción que se lleva adelante. De seguro usted, papá, mamá, ya se ha dirigido a la unidad educativa correspondiente para que su hijo pueda comenzar las clases en próximas semanas. En esta oportunidad, hablando del tema, nos acompaña el licenciado Juan Churata, director departamental de Educación de La Paz. Como está, bienvenido. Es un gusto tenerlo en el programa. Un buen día, Héctor. También a la amable audiencia de Bolivisión, la revista al día. Director, la consulta, ¿cómo está avanzando este proceso de inscripción en el departamento? Bueno, comentarle que las inscripciones están normalmente avanzando. Evidentemente hemos visto que el primer día hubo filas, pero el segundo día ha disminuido. Yo supongo que el tercer día ya no existirán muchas filas. Aisladamente los papás irán a ratificar sus inscripciones. Pero quiero recomendar a los papás, padres de familia, madres de familia, de que la preinscripción ha dado resultados. Porque año pasado, ante año pasado, hemos visto filas, cuadras, cuadras, durmiendo, desesperado, ¿no? Pero hoy en día no estamos viendo eso. Hay mucha gente que dijo, o que de pronto no se ha informado y que llegó último momento para intentar inscribir a su hija o a su hijo. ¿Qué les dicen? Bueno, por eso, como es por primera vez, entonces tal vez muchos no estaban informados. Otros tal vez por cambio de dirección, ¿no? Quieren que su hijo estudie lo más cercano, próximo, algunos por trabajo, que están también en el área de acción. Entonces, esos padres están también inscribiendo. Pero lo más recomendable nosotros, a los directores de unidades educativas, si es que hubiera cupos, si es que hubiera espacios, tienen que admitir, tienen que inscribirlo. Pero de acuerdo a las normas que se ha preestablecido, el sorteo correspondiente. Hay gente que decía, evidentemente, existen unidades educativas, por ejemplo, alrededor de mi trabajo. Pero no me convence ese colegio y por eso quiero inscribirlo en otro que está lejos de mi hogar o de mi oficina. ¿Esto es válido? ¿Esto se permite? No, aquí es la educación única. Tenemos una currícula única. Eso mucho depende de los directores, la organización interna que lo pueden hacer. Por ejemplo, la motivación a nuestros docentes, ¿no? Los cursos talleres para mejorar. ¿Tiene que haber una competitividad? Obviamente, aquí el maestro se forma con una sola currícula y todos tenemos que estar al ritmo. Muy bien. Ahora, director, ¿qué pasa con el tema de las pensiones escolares? Por esto también se ha desatado una serie de cuestionamientos, además de quejas, por ejemplo, en el Colegio Ave María. Obviamente, tenemos conocimiento, la dirección departamental, a través de la dirección distrital La Paz 3. Hemos constatado la irregularidad que está haciendo la directora de Unidad Educativa de María, porque ya están establecidas las pensiones a través del Ministerio de Economía. Es el aumento 4%. Eso para toda Bolivia. Ahora, el colegio justificaba y decía, nosotros antes teníamos el apoyo de grupos en Alemania. Sin embargo, ahora ya no se lo tiene y es por eso que nos vemos obligados a subir el tema de las pensiones. ¿Esto se justifica? ¿Qué dice la norma? A ver, la situación, si evidentemente tuvo ayuda, eso creo que desata una situación en donde nosotros tenemos que observar, investigar, hacer los cálculos estadísticos, si evidentemente alcanza o no alcanza. Porque veo preocupado de esta situación, si hubo convenio es distinto. Debía ser las pensiones cuando hubo convenio, menos las pensiones. Y eran menos las pensiones en aquel momento. Yo creo que, a ver, el estudio habría que dar. Vamos a emprender nosotros. Estamos en observación. Esa unidad educativa está advertido. Director, usted me habla de un estudio. ¿Cuándo inicia el estudio y cuándo se tiene el resultado? Porque ya estamos sobre la hora para que puedan inscribir los estudiantes. No, por el momento es un proceso. Puede ser a corto plazo, a largo plazo. Pero estamos dando un observatorio en lo cual la norma dice, nosotros por norma hemos entregado un comunicado que no debe realizar esos cobros excesivos. Posiblemente hasta ayer a nosotros estábamos esperando de que nos responda la dirección. Pero no nos están respondiendo. Veremos, haremos un estudio jurídico en lo cual nosotros determinaremos qué sanciones corresponden. Primero, es el 10%. No hace caso, es el 20%. Y según el tercero ya es, puede ser la clausura definitiva de la unidad educativa. Muy bien. En otro aspecto también, director, se han presentado quejas por padres de familia que han intentado durante todo un año ingresar a equipos. Y su unidad educativa a sus hijos. Pero lastimosamente a fin de año no lo han conseguido. Les han pedido un papel, otro papel, han llevado todos los trámites y dicen, al final para qué presento todos los documentos y mi hijo no puede ser aceptado. ¿Qué sucede con estos colegios? ¿Deberían o no poner los límites ya desde un inicio? Precisamente, algunos padres se desesperan, ¿no? Bueno, digamos, va a hacer fila y como nuestras autoridades, como dirección departamental, ha establecido que debe haber un sorteo. Acá es un sorteo transparente que lo hicieron. Y eso, inclusive, como es por primera vez, hay que hacer estudios, hay que hacer ajustes. Porque algunos padres, tal vez, piensan que esa unidad educativa es mejor y se va a formar mejor. Y hay alta demanda. Pero también nosotros invitamos como dirección departamental, hay unidades educativas turno o tarde, que todavía hay espacios que pueden estudiar ahí. Invitamos a los papás, a los madres. Precisamente, ayer un director decía, mira, yo tengo espacios, ¿no? En un canal. Entonces, invitamos, de acuerdo al contexto que lo tengan, la educación es única. Entonces, yo veo de que a los papás, madres, quisiéramos invitar que vayan buscando, si es que no lo encuentran, espacios correspondientes donde hay alta demanda. Bueno, hablamos de las sanciones, si hay, cuáles serán, y si en montos económicos, ¿a cuánto asciende? Eso, dependiendo, ¿no? 10% usted ya... Hacemos un cálculo de 100, 10 bolivianos, y vamos sumando cuánto... ¿El 10% del ingreso total a la unidad del colegio? Así tendría que ser. Después ya no entablamos, no hay acuerdos, ya se va a 20%. No, la norma establece eso. Claro, no va a ser noche a la mañana, esta semana, pero vamos a ver en el proceso qué es lo que se puede hacer, ¿no? Algunos de los representantes de ciertos colegios privados, padres de familia específicamente, decían que no están de acuerdo con este incremento en las pensiones. Evidentemente, van a mencionar eso. Hay instancias donde deben dialogar, ponerse de acuerdo. ¿Quién es la máxima autoridad educativa? El Ministerio de Educación. Entonces, con el Ministerio de Educación, las organizaciones de Andecop, tienen que negociar, dialogar, ¿no? Pero arbitrariamente, al margen que lo hacen, no es tan bueno. Muy bien. Usted, como nuevo director, ¿cuáles son los cambios que se deberían llevar adelante dentro de su dirección, dentro de la distrital? Bueno, lo estoy viendo con calma. Tiene que haber una dinamicidad, ¿no? Acciones correspondientes, atender al público, ¿no? Ser más eficiente. Veremos eso en el proceso donde vamos a establecer eso. Muy bien. Quiero agradecer en esta oportunidad a la licenciada Juan Churata, él es el director departamental de Educación de La Paz, quien nos ha referido mucho sobre este tema del proceso de inscripción, pero además de las denuncias que se han presentado a raíz del incremento de las pensiones. Bueno, este proceso va a continuar y estamos a unas cuantas semanas nada más de que los chicos puedan retornar a clases. Son las siete de la mañana con nueve minutos. Tenemos más a tiempo de agradecer a nuestro invitado. Seguimos acá en el día.